En este vídeo vamos a resolver el primer problema de la serie de problemas propuestos sobre el tercer caso de factorización denominado trinomio cuadrado perfecto que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que para que un trinomio ordenado con respecto a una letra sea cuadrado perfecto el primer y tercer término debe ser positivos y tener raíz cuadrada exacta y en cuanto al segundo término este debe ser el doble producto de las raíces cuadradas y por último recordemos también que para factorar un trinomio de esta forma vamos a extraer la raíz cuadrada del primer y tercer término y así con este binomio que formamos vamos a separarlos por el signo del segundo término y luego vamos finalmente a elevarlos al cuadrado dicho esto vamos entonces a factorar la siguiente expresión tenemos entonces que la raíz cuadrada de este término sería raíz cuadrada de 49 sería 7 y la raíz cuadrada de x a la 6 recordemos que simplemente es dividir este exponente entre 2 entonces tendríamos el diodota 3 que sería x a la 3 y la raíz cuadrada de este término tendríamos que sería la siguiente raíz cuadrada de 25 sería 5 la raíz cuadrada de m a la 2 sería m a la 1 y la raíz cuadrada de y a la 4 sería y a la 2 ahora vamos a observar si el segundo término es el doble producto de la raíz entonces tendríamos que 2 por 7x a la 3 por 5m y a la 2 es igual a esto entonces tendríamos 2 vamos a multiplicar coeficientes 2 por 7 es 14 y 14 por 5 es 70 vamos a colocar las letras en orden m x a la 3 y a la 2 y observemos que si corresponde al segundo término entonces la respuesta sería la siguiente vamos a colocar las raíces 7x a la 3 5m y a la 2 y vamos a separarlos por el signo del segundo término en este caso sería negativo y esta diferencia vamos a elevarla al cuadrado y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el tercer caso de factorización denominado trinomio cuadrado perfecto 7x a la 4 y este será en el primer día 2 2 2 1 Gracias.